Cresos, dale, oye Esaltan la vibración, sintiendo la conexión Energía y batalla, el catarricón El jam es que nos da la fuerza, el extrucción Una sola sangre, un soluto Tornando, formatos que planten los que son secuestros Con relleno, no la desigualdad, se viva siendo otro patrón Canto, canto, porque es el que caerá Allá no hay, no deja de ser sin felicidad Rastafari avanza por un bien mundial En forma económica en este tiempo actual Haciendo mi fuego el que encuentran En forma comunica en este tiempo actual En este canterio lo que siente en forma a al No deja de sonar Hoy le ponemos swing, le ponemos contenido Avivamos los vestidos con sonido combativo Para la población, para todo el asistido Entregando a la placa de mi sonido A ver cómo está la gente presente, hey A ver, hay vida o no acá En plaza Aníbal Pinto, Valparaíso Cumpleaños de Arca Negra Cinco años, son fíjense cultural Óyelo 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 Enrolla a uno y que empiecen a correr Al son de la marcha del ruido de sal Óyelo 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 Ustedes dicen Fuma Fuma Óyelo 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 Viene Óyelo Ustedes Ocla Óyelo